... Y siendo las 11.41 minutos, llegamos al último bloque de más positivo. En continuación ya tenemos a nuestro invitado en línea. Vía telemática conversamos con el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, de Ricardo Ortega Perrerquen. Vamos a conversar aquí sobre materia de seguridad. Así que, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, vamos a hablar de materia de seguridad, seguridad privada. Cuéntanos, en vista también de las cifras que se dieron a conocer en octubre del año pasado, de la expuesta de paz ciudadana, existe efectivamente una sensación de inseguridad a nivel país, que llegó a un 28% a nivel nacional. ¿Qué factores cree que han incidido en ello? Bueno, yo creo que ha habido un descuido. No dotar a las policías y a la PDI de suficiente personal y equipo. Creo que la persecución de los delincuentes y la gente que trafica drogas y que asalta y mata, creo que una vez que son capturados y entregados a la fiscalía, esta rápidamente encuentra argumentos para dejarlos libres. Entonces tenemos gente que reincide una y otra vez 15 o 20 veces y siguen estando en la calle. Entonces, así no va a poder funcionar nunca el tema. Si no, los dejan en prisión hasta que se pueda ver si son culpables o no. Pero eso de dejarlos con temas domiciliarios y restricciones para salir del país es una tontera. Es una tontera. Yo creo que mucha gente que es sorprendida infragante no es sancionada de inmediato. O sea, yo entiendo el tema de que todo el mundo tiene derecho a defensa, pero cuando una persona delinque en la cantidad de veces que lo hacen algunos delincuentes, yo creo que no hay defensa posible. Yo creo que simplemente esa gente no tiene que estar en la calle. Porque resulta que los malos están en la calle y los buenos están encerrados. Entonces eso no es posible. Es un país que no le da garantías de seguridad a su gente. Perfecto. Ahora, paradójicamente, ya hablamos que el nivel de inseguridad, o sea, la sensación que existe de no estar seguro, ya sea en la calle, en su hogar, el ir muchas veces a realizar un trámite bancario, quizás genera inseguridad, que probablemente lo puedan acertar. Pero victimización, es decir, gente que efectivamente ha sido víctima de algún tipo de asalto, algún tipo de delito, se mantuvo en un rango bajo de un 32%, uno bajo considerando los 15 últimos años. ¿Cómo cree que se puede reducir esta cifra? Bueno, yo creo que uno, dotando de mayor personal a las comunidades, a los barrios, en fin. Y otra cosa, yo creo que tiene que haber una efectiva persecución de los delincuentes y una actuación que defienda a las víctimas. Porque hoy día resulta que, de acuerdo a la ley penal que salió y que fue hecha hace relativamente poco tiempo, se defiende más al delincuente que a la víctima. Y yo creo que eso hay que revertirlo, pero de inmediato. Al que hay que defender es a la víctima. Al delincuente hay que meterlo preso. Entonces, eso es lo que no se ha entendido todavía. Entonces, son puros derechos para los delincuentes y ningún derecho para las víctimas. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Perfecto. Ahí usted apunta a cambiar el sistema de justicia. Así es. Yo creo que hay que cambiar el sistema de justicia. El sistema de justicia hoy día está mal. Primero, esta reforma procesal penal que se hizo, yo creo que, como le dije, defiende al delincuente y no a la víctima. Y segundo, el tema de los fiscales, que tienen parece mucho trabajo, pero es que no actúan con la suficiente rapidez y la gente se siente desprotegida. La gente se siente que va a hacer una denuncia y no la pescan. Simplemente no lo pescan. Y ve que el hombre que le robó la cartera a la salida del tribunal se burla. Entonces, es una sensación de impunidad brutal. Y yo creo que la justicia, cuando no actúa a tiempo, es injusticia. Y así tenemos demostraciones, pero por miles, de casos de gente que ni siquiera ha sido condenada. Y todos sabemos que son culpables. Entonces, esa sensación de injusticia es la que amarga a cualquier chileno. Y yo creo que eso hay que reformarlo. Y reformarlo rápidamente, desde sus raíces. Porque hoy día tenemos fallos que son más ideologizados que aplicar justicia. Un juez determinado, si uno cae en una determinada sala, sabe que va a ser condenado por determinados delitos. Porque el juez tiene una predisposición hacia eso. Y eso no se había visto nunca. Un juez es un hombre imparcial, un hombre libre de toda culpa, libre de todo perjuicio. Entonces, resulta que hoy día encontramos jueces que están coludidos, jueces que han sido eliminados. Menos mal que han sido eliminados. Pero hay mucha sensación de impunidad también en el Poder Judicial. Y eso yo creo que afecta a cualquier chileno. Bueno, y sin mencionar también que cómo también se han dado a conocer estos casos, de cohecho muchas veces, de corrupción dentro del propio sistema penal. A lo mejor siempre han ocurrido, solo que ahora la información está un poco más democratizada y permite a la ciudadanía también tener todos estos antecedentes. Ricardo, avanzando un poco en lo que usted mencionaba también en su primera locución, que tiene que ver con mantener, digamos, en cárcel a personas condenadas por delito, ya sea robo, sea en crímenes violentos, también lo que tiene que ver con homicidio, que ha aumentado también en los últimos años. Sin embargo, existe una sobrepoblación penal. O sea, hay cárceles que no están dando abasto con tanta población penal que tienen. Así mismo se suma un déficit en lo que son los gendarmes, personas que están a cargo de guardar estos recintos penales. Y al mismo tiempo, ya estoy en materia de política pública, el tema de reinserción. O sea, cómo una persona quizás es condenada o está por cumplir su condena es reinsertada en la sociedad para que no vuelva a delinquir. Y así no sucede este tipo de puerta giratoria. O sea, cómo se puede ver desde ese aspecto también de políticas públicas, la reinserción. No cerrarle las puertas por completo muchas veces a personas que son quizás no delitos violentos. O sea, me recuerdo, por ejemplo, hace un tiempo, cuando fue este incendio en la cárcel a finales del año 2011, si no me equivoco, había un joven que estaba ahí porque había sido sorprendido vendiendo películas piratas. Sí, yo creo que eso es una demostración de lo mal que está en otro sistema. Y resulta que grandes hombres que han estafado a miles de personas y que son criminales de cuello y corbata están libres y una persona que está haciendo su vida copiando CD de música o de video muere calcinado por un tema de un incendio en la cárcel. Entonces, mire, yo creo que hay delincuentes y delincuentes. Hay delincuentes que son primerizos, que son por una situación muy especial y muy particular. Esa gente tiene que ser llevada a un campo de reeducación rápidamente, ver las habilidades que tengan y orientarlos hacia que puedan ser útiles a la sociedad. Pero hay otros que son rematados, que no tienen. Y yo, por otra parte, creo que hay que hacer crecer las cárceles. O sea, no como Bukele que hizo este monstruo y metió a medio momento preso. Pero yo creo que los gendarmes, en primer lugar, necesitan más seguridad. Necesitan tener lugares de descanso. Necesitan ser reconocidos. Y no estar ellos presos también junto con los presos. Resulta que hay que hacer más cárceles y mejores cárceles. Entonces, la gente que está mal y que delinque, asesinatos, secuestros, violaciones, esa gente no merece estar libre. Ahora, ¿podrán pagar sus pecados? Claro que sí. Y pueden trabajar y tener una conducta que haya sido muy bien vigilada por gendarmería. Y pueden reinterceptarse. Si nadie condena a una persona para siempre. Pero hay gente que merece estar presa y no merece estar viviendo fuera de las cárceles. O sea, y además, yo haría trabajar a los presos. Si estamos manteniéndolo, un preso cuesta más que un concreto, por decirlo de alguna manera, que está sirviendo a Chile. Entonces, eso hay que regularlo también. Hay gente que trabaja y que trabaja bien. Y bueno, a esa gente hay que darle la posibilidad de salir y reinsertarse en la sociedad. Pero estar manteniendo gente floja y que va, como dicen, a la universidad del deprito, no me parece. Yo creo que, sobre todo, la juventud hay que encauzarla, educarla. Para que sean útiles a la sociedad. Claro, y ocurre también que muchos consideran que la educación es el camino justamente para que la gente no siga el camino del robo. Ahí hay una materia también, muchas poblaciones, ¿no? Donde ha sido retratado en distintas series de ficción. Que algo también tienen de la realidad, ¿no? Cómo los niños son captados muy jóvenes por estas bandas criminales de narcotraficantes. Y obviamente dejan de lado y siguen ese camino delictual. En otra materia, y avanzando con lo que es la seguridad privada, existe actualmente un plan que es sobre la tenencia de armas. Que las personas devuelvan estas armas que puedan tener en la casa. ¿Usted está a favor de la tenencia legal de armas? Sí, yo estoy a favor de la tenencia legal de armas. Yo creo que el arma no es homicida. El arma es una cosa que está ahí, que es pedazo de acero, de fierro, lo que sea. Y se usa para defenderse. No para atacar a nadie. Entonces, cuando uno tiene un arma inscrita, se ha hecho todos los exámenes que correspondan y la usa para defender su propiedad o su familia, a mí me parece absolutamente legítimo. Porque si no, es darle ventaja a los delincuentes que pueden y se sienten inmunes. Entonces, eso yo estoy de acuerdo con que la gente tenga capacidad para defenderse. Sobre todo cuando el Estado no es capaz de protegerlo. Porque si en un Estado ideal, los vendidos estarían todos presos y la gente decente estaríamos absolutamente libres. Bueno, si no es así, y a usted lo vienen a atacar, invadir su propiedad privada, robarle los animales, robarle lo que sea, y violentan a su familia, yo creo que es de toda justicia, repeler aquello asaltante a balazo. Ahora, sobre esta misma temática, ¿qué ocurre? ¿Por qué nace finalmente esta ley de las personas que tengan armas inscritas la puedan devolver? Que es justamente por el tema de la misma delincuencia. O sea, ¿cuántos casos se han visto en que finalmente el delincuente logra dar con el arma de la persona, digamos que la tiene, o simplemente la mata y se llevan el arma y esa misma arma queda en el mercado negro, dando vueltas. Pasó, por ejemplo, con el mismo denominado Lucho Plátano que asesinó a este policía de investigaciones, ¿no? Y que estaba deshaciéndose de las armas y le quita el arma también a este efectivo policial. O sea, es arma que después queda para justamente las personas que están delinquiendo. ¿Puede ser la cura peor que la enfermedad el tener un arma en la casa? Yo creo que no. Yo creo que esto de que le roban las armas a la gente que las tiene bien inscritas, que además tiene que tenerla bien guardada y todo lo que sea, yo creo que es una manera de dejar indefensa a la gente y darle más posibilidades que los bandidos tengan armas. Porque las armas, yo por lo menos he escuchado las últimas estadísticas que le roban a la gente propietaria de armas legales, es bajísima comparada con la que entra por contrabando, por la frontera, por contrabando, por armas hechizas, por una serie de alternativas que tienen los delincuentes para hacerse de armas. Entonces, yo encuentro que el chileno común y corriente, usted y yo, su familia, tiene el derecho a tener una capacidad para poder defenderse bajo las circunstancias que dice la ley. Claro, y está el tema, ¿qué pasa si es legítima defensa? Ahí ya entramos en otro punto también. O sea, ¿qué se puede considerar legítima defensa? Una persona, quizás, que ve que un ladrón entre a la casa, le dispara por la espalda con un arma que tenga inscrita, obviamente, por la ansiedad, quizás, la preocupación del momento, tiene todas las de perder, me imagino. Bueno, eso es lo que yo creo que hoy día hay que regular mejor. El que entra a la casa le pueden disparar por la espalda, por la cabeza, por los pies, me da lo mismo. Porque yo estoy defendiendo mi propiedad y mi gente. No me vengan a decir que uno tiene que estar en el suelo, disparar arriba, tirar una bala al aire. No, cuando la gente entra a una casa violentamente y van a atar a su señora, a violar a su señora, a sus nietos, uno tiene todo el derecho de disparar de inmediato. Si le pegan la cabeza, en la espalda, da lo mismo. Da lo mismo. Para mí, da lo mismo. Está defendiendo su metro cuadrado. Y eso, yo creo que todos los chilenos tenemos el derecho a ejercer esa violencia cuando es legítima. Perfecto. Ahora, cambiando de tema y avanzando con lo que es el respaldo a las policías. Ya me sigue policías de investigaciones, carabineros. ¿De qué manera usted considera que es necesario respaldar a estas instituciones que finalmente se ocupan de la seguridad pública, en este caso? Yo creo que los carabineros y la PEDI arriesgan todos los días su vida. Todos los días. Y por lo menos merecen el absoluto respaldo de las instituciones que ejercen el mando sobre ello. Yo creo que el Estado, su deber es proteger. Si son agentes de la ley, son la demostración del Estado de derecho en la calle. Entonces, yo nunca he visto que un carabinero o un PEDI salga a matar gente porque sí. O es en defensa de ellos mismos o es en defensa de otras personas. Entonces, que los vengan a cuestionar a cada rato. Usted ve el tema del caso Panguipulli y tuvieron que demostrar poco menos en las películas en cámara lenta, como el violentista esto quiso agarrar con un machete al carabinero. Pero eso es lo mismo que ha pasado otras veces que están también los carabineros siendo atarcados por una turba. Los iban a matar y dispararon. Y resulta que poco menos que entran en un purgatorio los pobres carabineros en los PEDI porque todo el mundo los acusa. Si los delincuentes son delincuentes y si atacan a carabineros, merecen ser repelidos con toda la fuerza que les da la ley. Para eso tienen que tener buen armamento, buenas cosas disuasivas. Mira, ahora veo, acabo de leer que a una carabinera, uno de estos delincuentes venezolanos, que es luchador, le pateó la cara, le voló los dientes y resulta que está él, poco menos que una santa paloma porque estaba vendiendo útiles escolares. ¿Hasta cuándo? Si los chilenos estamos aburridos de eso. Si aquí dicen, bienvenidos los inmigrantes que vengan a trabajar y trabajar y entren por la puerta. Los otros tienen que ser expulsados. Ahora, con respecto a la misma temática de migración, de hecho, acá en la región, en Talca, hay un centro de estudios, Contectus, que en enero dio a conocer parte de lo que era materia de seguridad y haciendo el cruce de datos, mucha gente cree que el aumento, por ejemplo, de delitos va asociado hasta cierto punto con, el tema de la migración, migración general. Aquí no se distingue si es tipo legal o ilegal, porque ahí ya sería otro tipo de análisis el que se puede llevar a cabo. Pero, por ejemplo, hubo un homicidio de una mujer ecuatoriana por parte de un ciudadano haitiano. Dos haitianos también que estaban involucrados en un caso de una persona descuartizada en Talca. O sea, ahí ya hay dos, al menos acá dentro de la región del Maule. ¿Qué le parece el tema migratorio? ¿Usted cree que efectivamente está asociado a la delincuencia? Mire, yo creo que usted, yo y todos los que estamos mirando esto, yo creo que somos todos hijos, nietos o tagra-nietos de inmigrantes, porque aquí los mapuches, huiliches, diaguita, eran muy pocos. Entonces, Chile es un país de inmigrantes. Y bienvenido, y esos inmigrantes que fueron nuestros antepasados se sacaron el lomo para tener el país que tenemos. Entonces, yo creo que simplemente hay muy buena gente inmigrante, sobre todo inicialmente de los colombianos y de los venezolanos, que vinieron y son profesionales y han ayudado mucho. Lamentablemente ha habido una política por otro lado de Venezuela, por ejemplo, que lo ha dicho abiertamente. Abrió las cárceles y nos mandó en el encuentro, parecido a lo que hizo Cuba con los marielitos de Miami. Entonces, eso no es aceptable. El descontrol en la entrada no es aceptable. Este país es un país ordenado, que es pobre, que no tenemos la espalda para aguantar a medio mundo, sino que tenemos que tener claro quiénes son los que entran, por qué entran, que no tengan antecedentes delictuales y que vengan a contribuir al país. Si son así, bienvenido, si todo nos ayuda. Nosotros necesitamos gente joven, porque nos estamos poniendo viejos los chilenos normales, estamos llegando a una cantidad de viejos, o gente jubilada, o gente que ya no está en condiciones de trabajar. Y alguien tiene que mantener a esa gente, o nos tiene que mantener también, porque yo también estoy jubilado. Entonces, para eso, mano de obra nueva es bueno, porque los chilenos también son medio reacio, sobre todo la juventud, de tener familias. Entonces, no tenemos un incentivo para la natalidad de los chilenos, y los chilenos nos vamos quedando una población más adulta, que necesita gente que aporte con su impuesto y su trabajo para mantener esta sociedad chilena, que ha cambiado con los años. Ahora, Ricardo, hay mucha gente del sector más conservador, más apegado al ámbito de la derecha, que dice que es necesario que las Fuerzas Armadas colaboren en lo que es el combate a la delincuencia. ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que las Fuerzas Armadas no son mentos latos, no son para solucionar todos los problemas de todos los chilenos. Ese es un problema político, y lo tienen que arreglar los políticos. Para eso tenemos congresos, tenemos senadores, diputados, alcaldes, una estructura. Yo encuentro que bajo situaciones excepcionales, que las Fuerzas Armadas se han ocupado, bajo circunstancias excepcionales, para ayudar. Por supuesto, si las Fuerzas Armadas nunca se van a negar a ayudar con problemas que tenga el país. Pero desnaturalizar su función me parece que no es conveniente. Fuerzas Armadas que han sido entrenadas con tecnologías muy sofisticadas, yo lo hablo en el caso de la Fuerza Aérea, llevarlos a controlar calles, me parece que es como que él dice un sobredimensionamiento de la necesidad de usar a esa gente que son especialistas, que le han costado carísimo al país. Para eso, yo creo que no es conveniente. Es desnaturalizar la función básica de la defensa nacional, que es la soberanía, la defensa de la soberanía. Perfecto. El tema es que, claro, mucha gente también indica que el Ejército, Fuerzas Armadas, es financiado, ¿no? Con compra de armamento, con compra también de tecnología, como usted lo ha dicho, sofisticada. ¿Preparándose para qué? O sea, no hemos tenido una guerra en más de 100 años. Bueno, y yo creo que, como dice muy bien una de estas, si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo creo que nosotros hemos sabido administrar la paz. Con la capacidad que tenemos, hemos administrado la paz. ¿Usted cree que si tuviéramos un cuarto del equipamiento que tenemos, ya no seríamos chiles? Si hay gente de los países limítrofes, han dicho pero claramente que quieren recuperar si estos territorios perdidos en la guerra y otros que tienen ambiciones de ser países bioceánicos. Si no, hay que perderse en esto. Porque las Fuerzas Armadas no se improvisan. Son un tema de largo aliento. Y todos los países lo tienen. Miren lo que pasó ahora en Alemania y en la guerra entre Rusia y Ucrania. De repente los alemanes se dieron cuenta que no tenían, que habían perdido toda su capacidad disuasiva. Y hoy día están invirtiendo miles de millones de euros para poder recuperarlos. Y eso no se recupera de un día para otro. Nos encontró con que habían sido desplazados a esas misiones de paz, pero su característica importante, mantener la soberanía, la capacidad la habían perdido o la estaban perdiendo. Y por eso las inversiones ahora en Alemania son tremendas. Lo mismo que muchos países que son neutrales o que habían sido, por ejemplo, Suecia, Noruega, que eran generalmente, perdón, no Noruega, Suecia, Finlandia, que eran países normalmente neutrales. Hoy día se dieron cuenta que es necesario mantenerse, armarse y estar bien entrenados. Eso es lo que pasa acá en Latinoamérica. Por lo menos Chile tiene que... Nosotros somos un país con una tremenda frontera, con vecinos que no necesariamente han sido todos los cooperadores que a nosotros nos gustaría ser y hemos sido amenazados varias veces. Entonces, yo creo que sería una irresponsabilidad bajar la guardia. Ahora, lo último, Ricardo, y volviendo al tema que tiene relación con seguridad, con delincuencia, con... Ya hablamos un poco del sistema de justicia. ¿Cree que enfrentar la delincuencia tiene una solución sencilla o a corto plazo o es mirada también a un mediano plazo o largo plazo? Yo creo que hay medidas de mediano y corto plazo. Yo creo que hay un tema de financiamiento, hay un tema de droga, hay un tema de aduana, hay un tema de migración. O sea, es un tema muy complejo porque la delincuencia azota a muchos países y yo no quiero que mi país se transforme en México ni que se transforme en Colombia donde las mafias manejan toda la estructura de poder. Entonces, tenemos que matar a ministros, a candidatos. Eso no puede ser. Si en nuestro país nunca vimos ni secuestros, ni decapitaciones, ni torturas, toda esa delincuencia extraña que nosotros... Nosotros teníamos el cogotero, el lanza, el que le robaba las cadenas a las señoras, el que robaba las billeteras, pero esto de secuestrar, de sicarios, de quemar gente, eso es ajeno. Es una delincuencia totalmente ajena a la costumbre chilena. Y yo creo que eso hay que combatirlo, pero violentamente. Si es necesario, hacer trabajo con los países limítrofes para desbaratar las bandas. Y eso yo creo que Interpol y todas las cosas que tiene la PDI Carabineros en el recuerdo de fronteras son muy útiles. Pero hay que seguir la pista. Hay que seguir la pista de la plata, como dicen los... La gente que trabaja combatiendo la droga. Parafraseando también el caso Watergate, ¿no? Sigue el dinero. Así es. Ricardo Ortega Perrer, excomandante de la Fuerza Aérea de Chile. Muchas gracias por conversar con más positivo esta jornada. Muy amable. Muchas gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez, pero me interesa mucho conversar y que me conozcan para que vean quién soy. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que esté bien. A ustedes en su casa. Siendo ya las 12 con 7 minutos, estamos llegando al término de esta edición de Más Positivo. Dejar los invitados a las noticias de las 14 horas. Y mañana, nuevamente, desde las 10 de la mañana, los acompañamos por Canal 30. Chau, chau. Que tenga buen inicio de semana. Gracias. Gracias.